¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos centramos en este segundo mejor de tres. BDS contra G2. Un matchup interesante en general, porque creo que a veces ha sido una sorpresa, pero queríamos centrarnos en la top lane, ¿no? Queríamos comparar a Broken Blade, el que para muchos fue el mejor top laner el año pasado. Con Adam, vemos aquí las estadísticas de Broken Blade. El karma no... O sea, el karma... ¿El karma le acompaña a Broken Blade? El meta está bastante marcado, pero es interesante que yo creo que es el único que ha jugado karma. Yo también creo que la Champion Pool, nos cuento una historia, en el caso de Broken Blade y también un poco el hecho de la diferencia de minions, que es negativa, no es muy importante, menos dos, no hay que montar un drama. Pero sí que es verdad lo que tú comentas, el hecho de que el año pasado Broken Blade tenía una bold lane de lado débil, mientras que jugaban para él bastante en cuanto al counterpick. Este año un papel un poco más secundario. El Jax puede llegar a engañar, porque la mayoría que sea, pues por ejemplo, fan de Werly conoce de sobra lo que puede llegar a hacer el Jax en buenas manos, pero el resto de la Champion Pool huele a lado débil. En cambio, vamos a Adam y bueno, pues lo que esperábamos del francés. Mi colega que juega, pues lo que le da la gana, vamos a dejarlo en... Él juega lo que le gusta, ya está. Casante no lo conoce, es weak side or strong side. No definamos a Adam como un ente, él es su propia cosa. Él hace cosas. A veces juega Empire, otras veces no, pero lo que está claro es que se va a jugar un Ola, fundarios, un Jax o quizás un set. También tengo que recordar que precisamente este matchup fue el que dio uno de los clips más repetidos de la carrera de Adam. Es un clip un poquito doloroso, pero es un clip donde en menos de tres minutos se mueve dos veces en Irelia, en el match de Irelia contra, creo si fue Gunplank o Darius al principio de la partida, pero que fue una de las partidas para olvidar de Adam durante la primavera del año pasado. Todo queda en el pasado porque la realidad es que BD ha sido una de las grandes sorpresas y está rindiendo muy bien el top laner. Es verdad que mantiene esta necesidad de su Champion Pool extraña y algunos de los jugadores de la competición lo han criticado, como que si le fuerzas que saques al jugador de este tipo de Pocket Picks no es tan potente, pero es que ya han pasado nueve partidas y aquí seguimos. Sí, y es que muchas veces estaba el debate en muchos programas de opinión, discutiendo en Sportmaniacos. Oye, ¿banías los personajes a Adam o le banías los Power Picks? ¿Qué hacer? Cada equipo ha seguido un poco su propia teoría. Te vas al lado rojo y counterpick. También, pero es que hemos visto que le da igual. O sea, él se pilla el Darius a Blind Pick y le da igual lo que le pongas enfrente porque se ha jugado tres millones de partidas y se lo conoce. Pues vamos a tener que esperar a ver cuál es la respuesta del equipo de G2, que sabemos que le encanta jugar el game y le encanta dominar las partidas desde el principio. La asignatura pendiente quizás para el equipo de los Samuráis sea precisamente el saber qué hacer cuando las cosas no van tan bien. Creo que ha habido una unidad de partida de toda esta temporada, tampoco ha sido muy larga porque han sido solamente nueve partidas, que el equipo de G2 ha empezado no demasiado bien y ha estado necesitado hacer un comeback. Esto, en parte, también es una historia un poco sesgada porque quiere decir que la mayoría de veces han ido por delante, el registro de victorias es muy positivo, pero las pocas veces que han ido por detrás, la mayoría de ocasiones hemos tenido una partida muy snowboleada en su contra y que tampoco ha durado demasiado. Nada de la sensación, no podemos obviamente corroborarlo, como tú decías, porque no tenemos tantos datos, que si no empieza por delante la bullying de G2, sí que pueden llegar a tener bastantes problemas. Cap sigue teniendo un nivel espectacular, creo que se está coordinando muy bien con Jaik para ser su primera temporada en esta liga de máximos League of Legends europeos, básicamente, pero es cierto que quizás es un match-up difícil que van a tener enfrente porque Crowni y Lavrov han demostrado que también están a un buen nivel y que saben jugar la línea de forma muy agresiva. Es por eso que puede ser un match-up envenenado para G2. Sí, a mí me sorprende bastante también por el hecho del step-up que han dado los dos jugadores. Es verdad que en el caso de Crowni, vuelve a la competición después de pasar un añito en la liga francesa, pero ha venido como una bolde en una dupla muy potente en ese dos contra dos. Los jugadores estaban listos, este es el partido de la semana, por cierto, por si alguien se lo ha perdido. Y estamos listos para empezar a draftear la situación que es sencilla. El que gane se enfrenta a más daños en el día de mañana. El que pierda todavía le quedará una vida y se enfrentará a Astralis el sábado de la semana que viene. Si no me fallan las cuentas, por un veo tres y una última oportunidad para pasar a los mejores de cinco. Va a estar bastante interesante esa ronda también. Esos vida o muerte, los que ganen además que tendrán que enfrentarse contra el que haya perdido esa ronda de ganadores por las últimas plazas en esos play-offs, esos mejores de cinco. Pero vamos ya con los Pixivans G2 en el lado azul, Team B10 en el lado rojo, la organización suiza, que veremos que se quita, pero el Heimerdinger ya no quieren verlo. Importante recordar que es G2 suiz por el que ha escogido lado en este primer mapa por el hecho de que tenía mejor finish, mejor plazo final en la fase regular. Quedaron por encima de los chicos de Team B10 y aunque no fueron escogidos para más daños como rival, le da cierta ventaja a G2. Lo comento porque hablábamos de la teoría de que puedes intentar buscar el lado rojo, conterpiquear a Adam, no parece que vaya a ser el caso para el conjunto de G2 por ahora, pero una de las cositas bonitas del lado azul es que hay personajes que no tienes por qué permitirte banear. Eso nos lleva al hecho de que puedes banear cosas como la Kyling, que hila con lo que hablábamos antes de que la botlane de Team B10 es bastante potente y es uno de los pocos equipos, me atrevería a decir, junto a Seka Gaming, que de verdad ha podido aprovechar este personaje. Totalmente, va a ser Jax Fesbic directamente para G2 y esto deja abierto, digamos, la magia de Adam. Va a sacar el baúl y ¿qué quiere jugar? El Garen. Está bastante fuerte. No penséis que es broma. Cuidado con el chaval de la Challenger 6 de Norteamérica que está ahí jugando Garen. Solo juega Garen, pero gana mucho. Aún así, esto deja abierto el counterpique de Adam en la parte de arriba. También deja abierto a por cierto la Sejuani, que no la va a dejar escapar del equipo de Team B10. Estaba cantado, hay dos junglas TLS, uno está baneado, que es Maokai, el otro es Sejuani. Salvo que tengas alguna sorpresa, va a acabar apareciendo. ¿Nos está enseñando Irelia? No va a ser en esta rotación. No, 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 esto es un mensaje. Yo creo que es counterpique de Adam en el carril superior. Si quieres ver el matcha también de la jungla, podríamos estar hablando de que puedes escoger tu AD carry, que ahora mismo está bastante abierto. ¡Ay, ay, ay! Me creo el Darius, ¿eh? No, me apetece. Me apetece mucho un Darius. No, va a ser Ceri. Si quieren asegurar el AD carry, por si acaso quieren tener claro creo, pero vamos a ver qué es lo que pasa, porque si no lo coges en la tercera selección del lado rojo, puede llegar a ser uno de los vans del equipo de G2. Aún así, Anivia no me la creo tanto. Una Sivir, por ejemplo, sí que me acabaría de creer, porque es lo típico. ¡Ojo! Tenemos Irelia. Está bastante mejor de lo que parece. Me extrañaba que no se estuviese jugando. Lleva varios parches desde el año pasado que la bufan y la bufan y la bufan y la siguen bufando, pero aparece por fin. La va a jugar ya y que el peruano van a acompañarlo de la Tristana. Ahora parece que puede ser un flex pick, pues llevarlo a la bolding, pues llevarlo a la milde y lo estamos viendo más medios. Igualmente yo me atrevería a pensar que quieres una AD en medio, me da igual que sea Tristana o Jace, que pueda presionar. Cualquiera de los dos encajan en esta descripción porque ya tienes daño mágico en lo que viene a ser la jungla. Un poquito más si tienes la topling, pero es el típico caso donde quieres que la Lilia sea prácticamente la única fuente de daño mágico de toda tu composición. Veremos una de carry para Hansama más adelante, pero seguramente tengas que tanquear a algunos de los vans y evidentemente no va a venir mucho daño de AD de la posición de support. El equipo de BDS que va a buscar algo que pueda mantenerle la presión en el carry central al Jace, optan por el rise. Va a depender mucho de cómo jueguen los primeros niveles G2. Ya sabemos cuáles van a ser los vans de G2, ¿no? Tampoco hace falta que hagamos spoiler. Darius y Olaf. No hace falta que me haga mention en el draft, Tessac. Vas a quitarle los dos mains. ¿Cuáles van a ser los DVDs entonces, listo? Mira, van a quitarse el Aphelios. Aphelios. No, en verdad no, me lo he inventado. Es Serly Game y es G2. Antes me creo que baneen Driven y Kalista. La Kalista ya está, con lo cual esa me la puedo descontar. Vale, pues no sé. Driven estaba baneado, con lo cual tampoco. No sé si están listos. Claro, es que quieres banear en el early game, pero ya han ido a dos personajes. Pues no han quitado a Darius, ¿eh? Ni el Olaf. Uno de los dos va a quedarse abierto y aquí Adam ya está relamiéndose. No sé si se va a arrepentir el equipo de G2. Igualmente la Lulu puede ser el único banco que lance en esa posición y ahora banean el Darius. Lucian Nami estaba abierto, tiene sentido. Lucian Nami, nos habíamos olvidado de ello, pues eso, personajes de early game en la posición de AD. Aún así no, va a ser Renata Glask. Pilla el Darius, píllalo, pilla el Darius, píllalo. No tienes nada que ganar si no pillas aquí la posición de top laner, con lo cual escoges aquí el pick para Adam, luego dejas el support para el final, contarías la vuelta. ¡Te lo hemos dicho! ¡El Garen! ¡Aparece el Garen! Demacia! Que va a gritar Adam y es que se estaba hablando, Garen es uno de los mejores campeones del juego, lo decía mucha gente y no es broma, está mucho más roto de lo que parece y por fin lo vemos en competitivo. Garen top para Adam, es buen matchup contra el Jax y no es broma. También hay que tener en cuenta otra cosa más para sumar al hecho de que normalmente Garen suele tener problemas con las composiciones que tiene mucho CC, en el caso de G2 apenas lo hay, es verdad que tienes el dormir de Lilia extremadamente situacional y el stun de Broken Blade no va a ser suficiente. Nautilus va a ser la selección para el conjunto de G2 eSport, vamos a ver cuál es el AD Carry pero como digo todas las herramientas para intentar castigar al bloque de 3 que se quede junto en el equipo de Team BDS mientras Garen juegan al Splitbus va a venir de Mi Kix y la cosa de pararlos si acaban agrupándose también va a ser lo mismo. Ojito que podemos tener un poco de magia asomaba el Mordekaiser no creo que vaya a haber manutada en el carril inferior pero Cassiopea es que me apetece soñar y después de lo de Astralis digo Cassiopea no va mal tal tenemos Kaisa mucho más estándar mucho más de Dai fuerte en el 2 contra 2 con Nautilus. Alistar directamente para la Bronny se lo ha pensado lo ha visto y ha dicho tienen poco rango quitando al Jace es una composición de Olin que puede entrar bien la vaquita la vaquita entra bien es una pena que Yumi esté muerta en este parche porque entraba perfecta pero claro tienes un personaje que tiene ahora mismo 39% de win ratio en solo Q 41% no la echaremos de menos no la echamos de menos absolutamente nadie pero tenemos los dos drafts BDS ha visto lo que ha hecho el equipo de Astralis y ha dicho bueno yo también quiero inventar un poquito es buena partida no es broma es buena partida para Garen ¿cuánto CC directo hay? te lo he dicho poco muy poco la ulti de Nautilus y además se juega con face rush por lo cual la E del Jax la puedes esquivar fácil es que no es broma es buen matchup para el Garen tenemos Pixabrosones para empezar la tarde G2 que sorprende con esta Lilia en la posición de la jungla que recordemos hace poco el juego cambió como la consideraba antes era Ranged ahora es Melee con lo cual interacciones como el abrazo demoníaco o el Conqueror funciona muy bien con el personaje y tenemos el Garen en la top lane que ya estaba somando en el circuito pseudo profesional de Norteamérica porque había un OneTripony que va como 10-0 con el personaje sí y como nunca se lo banean pues sigue jugándolo y ya por ego mucha gente dice que yo no voy a banear a este personaje que es un personaje de 450 puntas azules es que es un personaje como la Annie ahora en el nuevo parche también hace y está baneada desde que hemos empezado la temporada pero pasa como en Annie Annie la han bufado en el 13.3 ya os aviso gente cuando venga y metan ese parche se va a jugar está hotxexada igualmente la han bajado un poquito sigue estando rota hacía mucho tiempo que no veía un muñeco con 57% de win ratio a ella y a Aurelion la han metido un hotx casual ¿no? casual que les han metido a los dos un hotx pero vamos a entrar en la grieta del invocador entramos a este G2 contra BDS primer mapa de este mejor de tres y tenemos dos drafts de ilusión de fantasía también te digo G2 en el corte clásico de su lado es verdad que tienes el Jax tienes cierta capacidad de escalado pero quieres la presión en prácticamente todas las líneas veremos que puede hacer la Lillia a la hora de adelantarse y de nuevo lo hemos acertado la Lillia lleva el Conqueror el Garen lleva el Face Rush y ¿qué está pasando? cuéntame ¿qué hace Adam ahí? es un estratega está pensando algo mira va bien con las runas de Garen están bien están bien tiene el sello aprobado BB Balca tú sabes que yo no sé mucho del juego pero yo sé de cosas raras rollo a mí me entra la fijación por una builder en concreto un campeón y aprendo bastante cómo funciona me pasó con el Ezreal que yo ya en segunda lo sacaba mucho y empecé a decir se va a jugar con Navor y con el Essence River porque está rotísimo y es verdad me pasa con el Garen no sé me obsesioné me pasó con la Sibana el año pasado la Sibana top voy como con picks muy específicos que me gustan dijiste tú a Mirwin que piquase Sibana se lo dije en marzo del año pasado me dijo estás troleando y acabo jugándola no este año digo pero luego acabo siendo meta después de unos meses vaya es BB Balz en el secreto del Lod Champagne no pero es lo único que me gusta a mí me gustan cosas raras es lo que hay de todas maneras me ha pasado nada nivel 1 Garen está volviendo a línea y Broken Blade que no debería tener la información de dónde ha empezado Seo porque estoy viendo que no hay ningún guardián colocado por parte del equipo de G2 ni tampoco han podido buscar el invade eso sí Adam va a venir sin haber perdido vida que creo que lo puedes maquillar teniendo en cuenta cómo funciona la pasiva del campeón aún así esta es una partida yo creo que de las que te van a gustar a ti porque ningún top laner lleva a teleportar los dos van a comprender y se respeta aquí hay que marcar la dominancia desde el minuto 1 el TP para otros el TP para otros es que nivel 1 es donde probablemente el Jax le puede ganar al Garen porque qué va a hacer pegarte un capón o dar vueltas pues una de las dos cosas pero no puede hacer todo vamos a ver qué es lo que pasa en la top lane porque era nuestro matchup destacado y yo creo que está siendo bastante divertido el ver cómo están saliendo los picks según va avanzando las cosas es verdad que hemos cambiado de parche es cierto y esperábamos cositas nuevas pero la mayoría de la gente lo esperaba en la posición de AD Carry en así ha habido muchos Vans en esa posición y por eso estamos buscando un poco en el fondo del baúl Gancho llega con todo va a tener que meterle el knock-up Labro pierde la mitad de la vida pero no va a pasar nada más en este carril inferior nada intercambio amistoso igualmente es la clásica subes a nivel 2 antes tienes el posicionamiento en los arbustos que es muy clave para los meleyes y otro gancho ojo otro gancho por parte de Mikis ahora sí que va a tener que gastar el curar crowning tira el ignite Mikis pero no debería pasar nada más aunque cuidado con SEO que quiere venir con knock-knock y SEO que van a rotar hacia el carril inferior no sé si se lo imaginan los chicos de G2 están jugando en la niebla de guerra tienen un guardián y saben que deben estar llegando hacia la zona pero cuidado con Mikis que quiere venir a Miguel Miguelito 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 que te han pillado con el carrito del helado tira el destello lo va a matar knock primera sangre para B10 primera sangre para el midlaner francés sobada histórica antológica de Hansame Mikis sí porque lo estaban piqueando les han dicho yo chavales que está rotando que está la lidia en la parte de arriba que hemos hecho el full clear clásico y ahora está viniendo Kamsa a ver si puede al menos cortar el back lo va a conseguir con lo cual retrasa un poquito la marcha nuke de la tienda pero como mucho te niegas un par de minions va a poder vaquear igualmente tiras el teleportar y me imagino que con la primera sangre va a buscar esa lágrima y el catalizador de los eones si tiene el dinero para comprar todos los componentes G2 de momento que puede robar un campamento y eso es todo lo que puede sacar de la jugada no hay mucho más sí en cuanto a oro obviamente pues tampoco está tan mal G2 es una primera sangre pero podríamos decir que no ha sacado nada más B10 y además pueden rotar este carril superior en el que el Garen divearle es sencillo aunque cuidado que siempre se puede revolver pero no es nivel 6 por lo cual no puede ejecutar a ninguno de ellos llega la oleada cuidado con Adam que puede estar en problemas no tiene el TP obviamente el Ryze para intentar ayudarle se flasea lo hace perfecto Adam que ahora puede correr gracias al face rush va a salvar su vida ha gastado el ignite y ha gastado el flash pero todavía quieren buscar el segundo round veremos quién golpea primero no es Caps no es nadie sigue pegando la peonza se puede morir Caps acaba muriendo uno por uno sale bien para Adam y ahora cuidado con Seo que va a buscar el ganqueo en la calle inferior que es el acerdito entra la vaca pero Mikix que se va a salvar haciendo el Spiderman tanquean la Brofiseo no matan a Hansama y a Mikix pero la bolding de G2 que está sufriendo también te digo que esto le debería permitir a BDS hacer un full reset en la oleada esta debería de llegar a la torreta con lo cual no van a perder prácticamente nada en la top lane de todas maneras el deck que se ha envenenado y en medio Nuke ha tocado la primera placa no ha caído en así los intercambios Jace va a ganar que es ese gancho hay el gancho que falso que falso que falso bueno no han podido hacer mucho más o sea esta crowning aquí regalándose sabe que no le pueden matar se va a marchar y como decía full reset para la bolding de BDS veremos que pueden comprar pero ha salido con un plan el equipo suizo van por debajo en oro pero han salido con un plan y lo están ejecutando de momento veremos si pueden rascar algo de esa ventaja en el carry central con el asesinato porque es el único sitio de todo el mapa donde es el equipo suizo el que va por delante en oro sube hacia la parte de arriba SEO que está dos niveles por debajo digamos que ha habido dos enfoques en la jungla Jack jugando al típico jungla de powerfarmear quiere farmear todo lo que pueda nivel 6 ya empieza a hacer cosas y luego está SEO que va a ayudar es que creo que no lo hemos visto porque no ha señalado la cámara pero me parece que después del dive que se ha muerto Caps le ha robado el campamento de picuchillos ya y a SEO porque si no no me explico la diferencia que hay ahora mismo en los dos niveles de la jungla pero oye al chaval peruano que le apetece farmear lo ha jugado bastante ya esta temporada ese estilo de juego con personajes como Graves y nos están poniendo los niveles de esta partida Newk primero pero va a recibir visita en el carry central está también la bro por lo cual quiere poner el pecho el gacho al minion le debía dinero o algo no tiene el destello por lo cual Newk está totalmente muerto la kill que se la lleva al peruano pero cuidado con la bro que se mete medio todo el mundo la bro, amigo la bro, estás perdido la vaquita que no va a poder escapar le mete el stun a Jake espérate porque quieren dejarle la solo kill al jungla peruano doble kill para Jake ahora en la toble que podría buscar el gankeo Adam que empieza a girar la peonza nivel 6 que tiene y Broken Blade activa la definitiva pero llega la cadena de CC no parece que pueda escapar tiene que intentar hacer la de Messi tiene que intentar regatear llega el regate llega también Jake cuidado con Broken Blade que podría estar en un problema se queda poquito de vida va a tener que desistir de ese nivel 6 que tiene Adam y Mick X que aparece para aquí Mick X haciendo en Spiderman no le va a buscar Adam es un 2 por 0 en favor de G2 pero ha sido muy raro o sea quiero decir vale el gancho a Mick en el mío no ha sido tan raro porque estaba la oleada en medio no podía meter el gancho lo he intentado a buscar no pasa nada en el momento en el cual ya está metido en ese pasillo de la jungla lo vas a acabar matando pero no sé por qué la bro ha entrado o sea no hay ningún sentido lógico a que la bro entre entre tres personas porque con el rise en este minuto de la partida no vas a poder hacer demasiado aquí como digo impacta la semilla rodante te ralentiza no va a salir la bro decide que va a entrar es verdad que se había saltado por encima del muro y ha reactivado la piña explosiva pero ya está dato en el nuevo parche Alistar mete como el triple de lo que mete aquí por los bojos que le han metido yo creo que ha estado jugando solo Q y ha pensado que podía bustear a Caps es la típica de he estado jugando solo Q esto lo puedo hacer y como aquí todavía no ha entrado el cambio se ha comido la baiteada pues sería un poco memoria muscular jugándote una mala pasada porque si esa es la razón acabas de regalar un asesinato más y la única la única fuente de daño mágico del equipo de G2 al menos en grandes cantidades 3-0-0 capítulo perdido y botas jonias ya terminadas en la cervatilla que está dando vueltas por la grieta del invocador mientras hace el segundo rojo de esta partida control del río para BDS eso sí que ahora mismo se encuentra por debajo de oro unos 800 aproximadamente la compo también es verdad hay que decirlo que no tiene prisa tiene Sejuani tiene Rice y tiene Seri con lo cual que pasen los minutos no es algo negativo para tu composición pero recordemos que han sido ellos los que estaban planteando ese shadow en medio ese acompañamiento a Nook seguramente para darle otro reset más con tranquilidad que lo ha castigado el equipo de G2 de una manera excelente que ahora mismo rota la parte de arriba porque sale el primer heraldo de la grieta y tiene toda la pinta que va a ser para los samuráis debería ser para el conjunto de G2 para los chicos de Hansama que se ha quedado solito en el carril inferior Mikix que ha ido bueno a ayudar a sus compañeros en caso de que hubiese problemas ve que no lo va a pedir BDS por lo cual primer heraldo de la partida que se lleva G2 Adam que va a esperar en el arbusto esta es la típica la clásica del Garen no quiere seguir esperando 1-1 va Garen 60 minions por ahora Terzak a los 8 minutos review del Garen va bien no sé ahora mismo lo que ha hecho es aprovechar uno de los Bags porque no sé cómo ha conseguido la primera placa del carril superior pero él ha sacado esa es la diferencia van igualados en minions y se ha revuelto bien en el 1 contra 3 es verdad que ha tenido 0 unidades de recursos en la top lane que es algo que quizás no estamos tan acostumbrados a ver por parte del equipo de BDS ya que se ha centrado más en castigar a la botlane del equipo de EC2 pero ahí está esperando mira, mira, mira te sabes el truco del Garen es gritar Demacia vamos a ver si lo grita más 20% de daño hace más daño si tú juegas Garen y tiras la ulti y gritas Demacia yo tengo una duda están prácticamente al lado ¿tú crees que intimida? ¿tú crees que puede llegar a distraer a Broken Blade lo suficiente si gritas fuerte como para que a la lía en el 3D? supuestamente son cascos que inhiben el sonido o sea que escuchas menos ya pero yo tengo mira, mira, mira yo tengo entrevistas donde han dicho que la gente escucha a Jankos porque grita muy alto gira, gira la peonza la peonza que gira gira la peonza sigue Adam a lo suyo ¿otra placa? no aparece la brof rotando al medio es que quiero ver a Garen o sea es como que ahora mismo mi mente me pide que enfoquen a Garen mucho no parece que lo vayan a hacer porque es el equipo de G2 el que está empezando el primer dragón de la partida en la parte de abajo lo debería de intuir el equipo de BDS hay pings por la zona y han perdido toda la presión ya hay una rotación arriba el dive no creo que llegue a suceder más que nada porque Jax está respetando está ya entre dos de sus torretas pero sí que va a perder más placas en favor de un Garen que igual no lo enfoca no quiere la cámara que se vea el secreto de la top lane en esta partida pero sí que va a ponerse incluso todavía más por delante en su matchup individual van a ser dos placas más las que saque Adam y cuidado con el Garen porque lo hemos dicho no hay demasiado CC como para pararle y si lo gastas en él el resto del equipo de BDS va a estar suelto puede ser una amenaza real llega la semilla rodante golpea en la boli de BDS Mikix que salta con la piña no va a estar en problemas el Nautilus que va a baquear a la vez que Jike tranquilidad por ahora han empezado fuertes se han pegado Tessrack pero parece que ya hay que poner a veces el freno un poco como en las peleas de boxeo los primeros golpes son para marcar y luego ya vamos viendo cómo abrimos la defensa del equipo rival que podía ser con un dive en medio porque Caps tiene destello pero se lo tiene definitiva la Q por encima del muro como mínimo garantizar que Newk se cobre esta primera placa Caps respetando se lanza la Sejuana y llega el combo de daño lo puede matar que acaba flasheando van a dormir que acaba la Sejuana vaya guantazo le ha pegado Jike está por Perú que le dice el jungla de H2 la cuarta que ha caído en las manos de Lilia que ahora mismo es una cervatilla con la rabia pero le ha pegado muchísimo es que la B doble en el centro pega un montón no no ya y estaba dormido con lo cual te llevas el daño extra pero es una barbaridad lo que le ha bajado ojo espérate llega el gancho por parte de Mikix la bros que quiere darse la vuelta llega el combo cuidado con Hansama quiere traer también Crowny que le mete el básico a Mikix tirada definitiva llega a la carga de profundidades ha tenido que tirar también la suya propia Hansama porque se había metido en un problema y fíjate lo que pega el mosquito sigue pegando a Ceri que golpea en la cabeza de la de carry francés Mikix que acaba gastando el destello porque la bros le buscaba las cosquillas a botlane de Didi aprovechando la ventaja pequeño play por cierto por parte de Crowny que ha gastado la EDC hacia detrás mientras lanzaba el gancho Mikix le ha impactado pero el juego ha entendido que le ha pegado al finalizar el desplazamiento con lo cual como Nautil usted deja la mitad de distancia lo ha sacado de la torreta y la bros entraba con el combo y la definitiva para tanquear y buscar el asesinato encima del support de G2 pero con el destello se ha librado aún así Crowny que va a ser uno de los faros brillantes para el conjunto de BDS según avanza esta partida aunque Jaik sigue snowboleando 1700 de oro por delante heraldo la toplane y esto va a ser un par de placas para G2 quieren recuperar a Broken Blade que era el que estaba sufriendo más probablemente de todo el conjunto de G2 y es que la toplane es una isla y en esta isla el Garen estaba muy a gusto entre la pasiva que simplemente tiene que pusear haciendo la peonza y va a seguir más a gusto gira la peonza gira la peonza le mete el slow le va a esquivar la E pero ya estamos viendo cuál es el resumen del Garen línea larga línea infernal para que tenga que jugar con él es que si repite el tradeo tiene prender tiene la ulti si lo repite lo mata lo mata lo mata míralo míralo demacia te lo he dicho te lo he dicho iba a decir y ya le echa en el medio la bajita que se lanza por Caps otra que dispara son dos kills para Billy Es BDS no Billy Es no son Billy Eilis son BDS a lo largo del mapa 4 a 4 cuidado con Jaik la semilla es buena se ha quedado muy cerca pero cuidado que puede correr con la pasiva corre mucho fíjate ese cervazillo le va a meter el esmao así que va la Q que bien lo hace se ríe le da la vuelta le mete el slow y se carga y se larga Adam Masterclass que genio genio figura la top lane consigue la solo kill y se marcha después de haber farmeado una aleada entera se va a quedar es level 10 todavía Adam le falta un poquito para el level 11 pero no hay teleportar en bloque recordemos que cada error en la calle superior se paga muy caro porque tardas mucho en volver pero lo que quería Adam era conseguir el level 11 antes de marcharse aquí tenemos la repetición no de la top lane sino del carril central porque Caspuseaba y venía BDS el combo es bueno Miki se come el muro tira la Q a la pared y deja completamente vendido a Caps error mecánico importantísimo por parte del support de G2 y aquí lo que te decía le ha quitado un cuarto de la vida aproximadamente si repite el tradeo lo va a matar porque tiene que prender Q te silencio giro en tu cara el dodge no vale para prácticamente nada prender y la ulti y asesinato en solitario destello para salvarse eso sí para el top laner de BDS pero 900 de oro de ventaja en el carril superior 300 en medio 500 en la boldlane no es mucho porque hay que compensar los 2000 de oro casi que tiene y hay de ventaja en la jungla pero lo encuentro está igualado a minuto 14 también es verdad que es que tú valoras y dices sí Lilia va a 2000 de oro por delante pero el resto del mapa va tan bien que es que ese Juan iba a seguir siendo útil da igual pero hay una pregunta aquí es Lilia Garen sí ¿qué? Lilia no es Garen es menos emocionante entonces acaba de cortocircuitar si la gente te viene la cara es que me he imaginado no sé como Garen con un cuerpo de ciervo habrá gente que haya dibujado eso en redes sociales pero vamos a hablar de Leraldo que está planteando el equipo de G2 porque Caps ha terminado el eclipse pero va camino a medio con lo cual no tiene el apoyo el conjunto de los samuráis de su midlaner en esta escaramuza si es que fuera a verlo pero BDS ha regalado completamente el objetivo neutral tercero de manera consecutiva Brockenbley que tiene otra vez de ulti el Garen no caigas en el viejo truco de Garen tiene destello parece el Garen tú le ves con esa cara con ese flequillo Justin Bieber y dices no me hará nada te pega un tradeo y te mata bueno Johnny Bravo aquí que está bastante fuerte de todas maneras parece que BDS ha despertado un poquito en cuanto a los objetivos neutrales se refiere se están agrupando en medio ojo que va a llegar el gancho de Mikix pero Lavrov que se coloca bien para que quede un poquito desposicionado podrían darle la vuelta a la vaquita que recibe por todos lados limpia la visión y se preparan para ese dragón al que parece que G2 quiere acudir pero también lo está yendo BDS cuidado que con Seos se lanza Kapp el gancho que es bueno no puede saltar el muro el junglo de BDS que puede morir va a acabar salvándose entra la bro la vaca entra también Seri deleteado Kapp y cuidado con Garen fíjate como gira la peonza como gira la peonza que sigue girando doble kill que se lleva a Kraune es un 2x1 pero se ha quedado dormido Adam kill que se lleva Broken Blade y ahora empieza el Pitufo la magia del Pitufo que puede acabar con el top laner de G2 3 kills para Kraune en esta pelea se la lleva BDS que debería llevarse el dragón te voy a decir una cosa y es que la pelea es muy positiva para el equipo de BDS es verdad que las kills son más o menos las mismas para cada uno de los equipos pero el objetivo neutral es súper importante y que la mayoría de los asignatos de BDS han ido para Seri ha pillado si no me equivoco una doble en esta escaramuza lo cual la va a poner muy cómoda en este mid game mil de oro por delante respecto a un Hansama que todavía está por aparecer en esta partida y aquí tenemos la repetición que por un momento pintaba Thiago para BDS para empezar la QDS Juan y la va a cortar Miki cuando intente saltar por encima de este muro y a la vez que Seo dice mira hago lo que puedo y me piro entra la Brock que parece que se queda completamente descolgado pero Kraune lo ve claro activa la definitiva saltar por encima del muro y en parte esto le sirve para matar a Caps antes de que llegue Broken Blade a la jugada la definitiva de Lilia que sirve para reclamar la kill en Garen pero ha recuperado el cooldown Seri de todas las habilidades con lo cual Broken Blade está muy tocado va a saltar por encima del muro gasta el destello por si acaso para Seguridad Asesinato pero creo que te lo podías agarrar también te digo que no es que no sea rentable en esta fight porque son 3 kills a cambio del destello ¿lo firmas? probablemente sí la cosa es que también puede ser lo típico de que como Seri ya había gastado el auto mejorado igual no había cargado todavía no me he fijado en la barra pero sobre todo la Q de Seri la puedes esquivar entonces si te la empieza a liar el jack si recupera la Q tú no sabes si tiene el trinquete en ese momento porque estás centrado en la que es la pelea y si salta por encima del muro quedas como bobo claro entonces te la aseguras muchas veces más vale prevenir que curar en este momento el lugar de metralleta tiene una escopeta Seri se pesea en la boca y te mata y ya está 3-0-0 se ha comprado el va a decir Eclipse como estoy el Arcoscudio Unmortal y un espadón de regalo al volver a la tienda BDS no está fuera de esta partida ni mucho menos aún así la diferencia la jungla por cierto que siga aumentando le dice Miguelito pero Miguel Miguel Miguelito 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 a donde ibas Miguelito otra kill para Crowne 4-0 ¿qué le pasa a Miguelito hoy? no lo sé no sé qué le está pasando al pobre Miguel pero no está en su mejor momento por cierto primera torreta que puede tirar Brockenbley de la parte de abajo del mapa pero aquí seguimos dando los golpes y espérate porque la Broz podría ser el siguiente morir no va a llegar la siesta de Lilia si el bolazo se queda con menos de la mitad de la vida y la primera torreta de la partida que debería caer ¿cuál se lo va a llevar? va a ser BDS el que se lleve la primera torreta chicleng cobrando extra y además la han repartido entre Garen y Zeri con lo cual son las dos personas con más economía en esta partida para un equipo de BDS que después de haber pasado un pequeño valle parece que estar encontrando su hueco en esta partida aún así van a perder otra estructura más con el heraldo en medio podía dar también el segundo cabezazo pero mínimo el anillo de tier 1 está muy tocado dos torres por una si no me equivoco eso sí la primera torre compensa pero no tanto quizás al final la torre de medio el valor sentimental y de posición del mapa es duro va a ser importante más tarde la cosa está en que esto es porque no tienes a nadie para el 14 de febrero tengo la superliga yo también qué casualidad bueno en fin gente solteros anónimos o gente que lo quiera ver en pareja superliga el 14 a las 6 de la tarde pero vamos a ver qué quiere hacer BDS como decíamos con la bonificación de la primera torre en economía ha salido más o menos igualada la cosa para los suizos pero en cuanto a presión del mapa va a ser un problema para ellos de cara a gestionar lo siguiente cae la torreta pero no se llevan el oro local los chicos de BDS con lo cual da un poquito menos de economía aún así 2 a 2 en el inventario de torretas derribadas pero segundo objeto terminado para Lilia segundo objeto terminado también para Cavs está en el momento de pelear el equipo de G2 ahora creo que he visto más ganchos a Mikix a los muros de los que me gustaría sí yo creo que el fan de G2 está pensando bueno Mikix vale ya de bromita la broma basta ya hoy no es el momento de estar así con la jaja no porque hoy las derrotas ya se pagan caras solo que tiene el formato de la LEC a partir de ahora cada rata significa algo igual no estás eliminado pero se te complica lo que queda de torneo si quieres levantarte el trofeo de invierno que aún no sé cuál es porque el trofeo el grande de la LEC solo se levanta una vez que es a final de año el trofeo de invierno es un beso y un abrazo del público y este aplauso claro pero es aleatorio porque depende de la persona que vaya claro no sabes quién toca no mejor hay RNG es RNG básicamente está bueno un poco de calma la tormenta un saludo a RNG por cierto van fatal van 1-4 ya bueno es que han pasado cosas en este equipo han pasado cosas sí de todas maneras por cierto segundo Jettos terminado para Crowney mientras Jettos va a intentar derribar la última torreta del anillo exterior de Tier 1 y cuidado porque pueden buscar el Divio Labrov que tiene que tanquear el gancho se va a dar la vuelta le mete el knock up a 3 cuidado también que van a ir a por knock quiere darse la vuelta el conjunto de Jettos pero fíjate abajo como Sio está reventando a dormir que se van 3 de BDS acaban con la vida de la vaca pero han acabado con Hansama ha muerto Crowney ha muerto también el pitufo doble kill para Broken Blade liado de BDS Mikig se flashea Mikig se mete el gancho Terrak que no estaba metiendo ninguno este el importante lo voy a dar y solo sobrevive Adam el varón Nashor que aparece en la grieta y G2 que debería poder hacérselo tienen pues la posibilidad de hacérselo desde luego hay 4 miembros vivos una pena que haya sido Hansama el que haya caído pero aún así con todo el daño porcentual de Lilia más luego por supuesto 2 personajes pasados en autoataques lo vas a poder derribar sin mayores complicaciones se va a quedar Adam al menos la torreta del carril central para rascar algo para su equipo pero se puede haber roto por completo el encuentro con esta escaramuza mejor dicho Teamfight que empezaba Miguel con un gancho pero era la brofa que se giraba no nos engañemos era el support de BDS el que buscaba el colapso porque venían Adam y Seá a la espalda la ulti a 3 personas es espectacular y Crowney se duerme en el peor sitio posible no tiene limpiar esta partida no tiene fajín de mercurio y con lo cual ha explotado en la fight es el equipo de G2 el que sale por delante pero no hay tiempo de ver la repetición entera porque BDS quiere el segundo dragón para ellos pero G2 está aquí para pelear y es que van a meterse otra vez el dragón que ya está cayendo se lo lleva BDS Damm intentando entrar por el lateral pero el Garen que parece que está totalmente muerto le salta a Broken Blade va a saltar con la piña quiere escapar Adam lo va a conseguir se va se va se va se va y esto que sale realmente yo diría que rentable para BDS porque es objetivo a cambio de ninguna kill efectivamente G2 viene a pelear gastan algunos de los cooldowns nada importante porque las definitivas no habían recuperado pero la brof la brof la brof te matan de sufrimiento ay y la W mira como te mata la Lilia te mata de sueño se aprieta la R Lilia y se duerme solamente porque Hansama tenía el cooldown de la W quizás se muere si la torreta tier 2 que se la lleva G2 efectivamente rimas van 4-3 en estructuras y el máximo año de la partida que viene de Jaik con sus dos objetos y el 5-0-5 yo creo que la gente ya se lo puede llegar a imaginar hay que pedirle ya chaval que se haga el libro hay que leer no tiene que ser el archivo de las tormentas pero el Mejai está pidiendo que saques el libro gordo en esta partida y es que G2 como digo con el Nashor puede descantar completamente el primer mapa no ponerle fin todavía pero aún así es minuto 22 y están cayendo muchas torres cuidado con Seok intentaba defender la torreta pero amigo creo que te has metido en un problema la cerdita que se va a dormir también lo va a hacer en la vaquita va a acabar muriendo la granja escuela David que está sucumbiendo al daño de una cervatilla dos kills que se lleva G2 abren esa torre de tierdos también y sobre todo se coloca muy por delante como las habilidades desaparecen cuando llega a su máximo rank ha dado mucho miedo yo pensaba que le había dado No, ha terminado, por cierto, las navajas de Nabor y el amigo Hansama. 5-0-7 para Jai, que está firmando una partida espectacular. La cantidad de daño que hace Borra, la gente entera de B10. Da igual quien sea, aunque pillas a Sejuani. Que la pobre no está pudiendo tener nada. Hay 4.200 de diferencia. Y Miguelito, que busca más. Él y Broken Blade. Y también puede venir más gente. Ojo con Crowni, que puede estar un problema. El contraataque, que no le va a estunear. Va a respetar G2, que sabe que también Adam está por la zona. Y que podría estar viniendo Seo. Llega al rayito de la acera y no golpea G2. ¿Qué sabe que tiene que tirar esta torre de tier 2? Sí, pero no le queda mucho tiempo del bufo del Nashor para trabajar en ello. También te digo, si le pega la Q, Jace a alguien y lo deja así, pues seguramente no tengas problema. Para asediar... Seo, el guardaespaldas, permitiendo a su ADK y va a kear, pero él mismo lo corta porque no le va a dar tiempo a la torreta. Cae ya mismo. Son 6 estructuras para el equipo de G2 y va a buscar un poquito más. Quieren derribar la inhibidora, pero le quedan pocos segundos de Nashor. Ojo a Adam, que se va a meter con todo. Llega el corta sendas, pero está totalmente vendido Garen. Buen combo de la brof para salvar a su compañero. G2 que se tienen que retirar porque mi Kicks se ha quedado muy tocado. Ya no tienen bufo de varón Nashor, pero es totalmente rentable porque se han colocado 6k y medio de oro de ventaja. Esto puede ser lo suficiente como para que no haya comeback para BDS. Es verdad que no te queda cerca el alma. Es verdad que no te queda cerca todavía el Nashor, que le faltan 2 minutos y 40 segundos. Pero está G2 en una posición perfecta como para asfixiar al equipo de BDS. Si intentan pulsear más de la cuenta, cazarlos como puedan. Y si sencillamente no pasa nada, deniegas la visión en el río, haces el Nashor cuando salga dentro de 2 minutos. Y si lo consigues, se ha terminado la partida para el equipo de BDS. Recordemos, sería mejor de 3. No significa nada perder el primer mapa. Todavía podría haber tarde, pero es un duro golpe lo que se llevarían los suizos si esta partida se termina de esta manera. Y es que cuidado ahora con Adam, que podría ser el objetivo. Es que oiga el gancho a correr los Lakers, que dice Garen. No va a pasar nada en este carril inferior. Adam, que yo creo que es en cierto modo con Growney la esperanza en las teamfights. Tiene que meterse en medio de todo el mundo, corta sendas y empezar a pegar con la peonza a ver si se muere todo el mundo. Yo más bien diría que eso está bien, pero si puedes hacer eso encima de Hansama o Caps y con la ulti borrarlos automáticamente, el daño en área ya da igual. Tiene que morir uno de esos dos y que Zeri haga la de Zeri. El problema es que Zeri no va a estar apoyada por un enchanter como es habitual. Tienes al lado a Labro que te va a dar algo de engage. Está encontrando múltiples knock-ups, es verdad, pero es que su equipo va tan por detrás que sencillamente explota con el de ellos. Este parche de la listar todavía no está fastidiado. No, pero tampoco te importa el daño para lo que quiera hacer la listar. A ver, lo bueno es que si se hace la virtud radiante, al menos cura. Ya, pero el problema está en que la listar aguanta cuando tenga la R. Da igual los cambios que ha habido. El problema está en que cuando tú haces un combo y va la Zeri a pegar, se ha dormido cualquiera de los otros tres y explota de 100-0, es difícil que la Zeri tenga el espacio para pegar. Cuidado con mi, que es cuidado con mi, que es que le quieren buscar. Llega el stun por parte de la broma, llega el rayito. Está cansado por ayudar a su compañero, tiene la definitiva. Llega el gancho, quiere dar la vuelta. Jack que está pegándose, por lo cual no puede pasar el pitufo. Va a morir la broma, que la ha vuelto a liar. Y Seo, Adam y Crowni, que se ha quedado dormido, tienen que escapar. Adam esquivando, Adam bailando, va a tener que tirar el destello. Pero las caderas de Adam, que estaban on point, el dragón que se lo debería llevar G2 y DDS que está contra las cuerdas. Estaban intentando encontrar alguna cazada que les devuelva la partida y no era mala idea, pero se les ha escapado. Mingix, es difícil atrapar a Nautilus y puede tirar la Q a las paredes. Pero este dragón que deberías de regalarlo. Tienes una composición que escala, tienes una composición que puede llegar a hacer el 1-3-1, que puedes rascar algo en otros lados, controlar ahora mismo la visión en el Nashor, aunque sea para ralentizar el de G2. Es el segundo dragón para ellos. No importa, no es el fin del mundo. Lleva a la Zeri a donde puede llegar a destruir a la gente porque no hay frontlane como tal en el equipo de G2. Reconoce bien eso BDS y por eso están forzando, intentando hacer las cazadas. Pueden ser rápidas, pero igual Crowny está en problemas y no lo sabe. Ay, Crowny, le saltan desde la piña, no le van a pillar el bolazo. Duele. Es que la verdad empieza a escocer. Bueno, ya es cociendo un rato, no es que empieza a escocer, es que ya lleva un rato escociendo. Sí, desde que ha completado el segundo objeto yo creo que es bastante doloroso. 1-3-10 para Caps, esas tres muertes que quizás pueden pensar en el número del KDA, pero igualmente haciendo bastante buen trabajo desgastando al equipo de BDS. Sencillamente si Jack duerma alguien, tú apuntas, le pegas el boloncho y ha perdido la mitad de la vida. ¿Sí o no? Se ha aguantado un poquito más, pero las semillas rodantes de Lilia están siendo súper importantes. No solamente para eso, sino porque antes, por ejemplo, solo pillaba Crowny, pero pillaba Crowny, que era la persona más importante de Anunar en esa escaramuza. 7.000 de oro de ventaja para el equipo de G2 y sobre todo muchas molestias haciendo baquear al equipo rival a base de golpe. Empiezan el Nashor, quieren flipearlo, quieren acabar la partida. Veremos si es una excusa para buscar el teleportar de Niyuki, girarse a la pelea o quieren conseguir el objetivo. 5.000 de vida que tiene el objetivo, cuidado 50-50, no golpea la semilla rodante de Jai, que han sacado el TP, lo sabe G2, pero lo mantiene vivo porque también saben que podrían llevárselo y cerrar la partida. Tiene que intentar entrar BDS, tiene el destello, Seo todavía golpea la semilla rodante. Están ganando el Río, quieren entrar los suizos, veremos si lo hacen. 2.000 de vida que tiene el objetivo, sigue pokeando Caps, siguen llegando semillas rodantes, no paran de tirarle pelotas a la cabeza a BDS, que no quiere irse de la zona. El Baron Nashor que siga 2.000 de vida va a entrar con todo, pero se lo va a hacer Jai. Cuidado con Crowny, que tiene un problema, tiene que tirar la definitiva, Jax ha hecho de oro, va a sobrevivir el peruano, no va a morir nadie, y ahora es Lavrov, el que entra con el combo, Mikis es el primero en caer, entra con todo Jai, no los va a dormir, sí, a dormir todo el mundo, y Hans Samba que puede rematar. Adam, que tiene que escapar mientras Nuke intenta hacer tiempo, pero va a ser limpieza absoluta, triple kill para Hans Samba, y partida muy probablemente para G2, porque además se han llevado el Baron Nashor. Tiene toda la pinta de que sí, que la partida se ha terminado, los rest timers son bastante largos, faltan 15 segundos para Lavrov, pero no va a tener definitiva para aguantar, con lo cual podrían explotarlo según salga, pero aún así podría todavía hacer el milagro para salvar algo de esto. Sale en 15 segundos su AD carry, también el hungan, apenas 15, cae el primer inhibidor, tres personas, G2 que no quiere arriesgar, G2 que no quiere jugársela, terminarse, marcha de la base rival, pero el dormir de Lilia, la nana rítmica, ha sido clave, porque Crowni lo ha jugado como ha podido, ha estado muy cerca al robo, entra Feri, definitiva, flash para afuera, esquivando a Broken Blade, hace todo el DPS que puede desde fuera del Naso, pero aquí ven a Miggis, completamente vendido, y la E para hacer el máximo DPS, y aquí la Q y la R, justo según muere Lilia, duermen a todo el mundo de B10, llegan a burcear más rápido al jungla de G2, y puede que no entre a la definitiva, y por tanto la Feri hubiera barrido la pelea, pero entra al dormir, explota el AD carry, se queda sin daño el equipo de B10, y ya son 10.000 de oro de ventaja que tiene G2 en este primer mapa. Y es por eso, Terra, que una buena siesta a tiempo puede salvarte la vida. Ya, pero en este caso la siesta te mata. Bueno, ya se ha muerto, pero sus compañeros se han salvado. La siesta de Lilia... Ya, pero los que se han muerto son los que se han dormido. Ya, bueno, pero Lilia te induce la siesta. Es una clase de filosofía a las tres de la tarde. Si tú te duermes, salvas a otra persona. Puede ser. Reflexión. Cada andaluz está salvando gente ahora mismo. Sí. Reflexión, amigos. Bueno, igual es un poco tarde para decir este comentario, porque son las 8 y pico, 9 de la noche, ¿eh? Bueno, sí, te vas a dormir ahora porque tienes sueño, que lo sepas. Cuidado con el gancho de Mikix. Uy, ya empieza a pegar el Pitufo, ¿eh? El Pitufo ya pega buenas bofetadas. Y Caps que llega con el TP para mantener la presión en este inhibidor de la botlane, porque el del centro ya ha caído. Y Kroni, que está farmeando los super minions, tiene que seguir BDS limpiando oleadas. Tienen por lo menos el Rai, que puede hacerlo, pero el Rango no es el mejor del mundo. Llega el rayito de la Ceris. Cuidado que se puede quedar dormido. Lo ha golpeado, Jake. Va a llegar el gancho por parte de Mikix. Bastante bueno. Encima de eso llegan los cagos funcionales. Encima de Nuk. Van a derepear totalmente a la Cerda. Y puede ser el siguiente Labrov. Nuk golpeado con la semilla rodante. Se hace a Brokeblade. Vaya Stunar. Vaya Stun que ha metido. Van a limpiar la fight. Van a reventar a todo el mundo. G2. Ha muerto todo el mundo, menos Adam, que tiene que esperar en la fuente. G2, que va a poner el 1-0. Tessrak, el draft salsero le salió mejor a los Samuráis. Pues efectivamente, 1-0 que va a poner el equipo de G2. El Garen aguanta en la base. Ha hecho parte de su trabajo, pero por desgracia para él, la Lilia iba demasiado por delante. No ha podido hacer mucho en las peleas grupales el conjunto de B10, que aunque ha tenido sus opciones en esta partida, han sido dominados por un equipo de G2 que ha ganado en apenas 30 minutos. Y con dos varones Nashor, veremos qué quieren plantear, porque recordemos, escogí al lado los Samuráis en este primer mapa. Veremos si quieren repetir en el lado rojo o se van al lado azul los de B10, pero para eso, antes tendremos que pasar por el pospartido. Y para ello, hay que pasar también por una pequeña pausa. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete! 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 que iba volando, pero lo que yo me quedo es con ese early game de unos 20 minutos prácticamente hasta que se ha roto por completo el encuentro, porque esta partida ni mucho menos ha sido una paliza como puede llegar a aparecer por el hecho de que haya sido 31 minutos de encuentro. Así está dentro de las rápidas de la Lake, ¿eh? Nuestra medida de partida es unos 33 aproximadamente, pero le han guerreado al equipo de G2 durante los primeros 20 minutos, lo cual me hace preguntarme qué tiene preparado en la recámara los chavales de V10 para el segundo mapa. Este es el primer draft que sacas, es la primera aproximación que tienes. Y vas a contrapiente. Ahora tienes exacto que adaptarte, ¿no? A lo que te ha enseñado el G2. ¿Qué vas a quitar? ¿La Lilia y seguir jugando un draft parecido? No lo sé. Yo creo que no. O sea, la Lilia no creo que sea un personaje que puedas banear, pero sí es verdad que te puedes ir al lado azul y si te molesta mucho la baneas, porque es el lado azul, o sea, tienes un poco más de flexibilidad en cuanto a los bans. También muy curioso los bans que ha planteado el equipo de G2, porque eran bans de Heimerdinger, bans de Ase, creo también, eran como muchos power picks. Todo de Goldin. Era todo de Goldin. Pero bueno, oye, que vamos a ver lo mejor que teorizar, porque si no podemos estar aquí toda la tarde y mejor vemos a los chavales jugar, que se les da bien. Así que nos vamos a otra pausa y volvemos para el mapa 2. Hasta ahora. Vuestro es mi corazón.